El nacimiento del Padre Mario Les vamos a proponer trabajar con poesía visual La poesía visual, sí, es una forma de expresión poética Donde lo que va a predominar es la imagen Por ejemplo, sí, tenemos que elegir un tema Uno de los temas puede ser el amor Que lo vamos a representar con un corazón Y la poesía va a estar expresada, sí, formando la imagen Y todo lo que se nos vaya ocurriendo Lo vamos a representar a través de la imagen del corazón Otro tema que podemos trabajar es la solidaridad Donde una de las imágenes que lo puede representar Es la mano del Padre, sí Y todas las palabras, las frases que vayamos pensando Para construir nuestra poesía Van a conformar, sí, una mano Otro tema puede ser la amistad Donde la imagen que la representa puede ser la rosa Y la poesía, sí, va a ir configurando esta imagen también de la rosa Y otro tema que se nos ocurre Es, por ejemplo, comunidad Que puede estar representado con personas, sí, abrazadas Y la poesía va a también formar la imagen de las personas Puede ser esta o alguna que se nos ocurra, sí En nuestro caso, la señora Marta ya nos tiene preparada una imagen Que representa la huella, sí Y bueno, juntos vamos a ver ¿Qué se nos ocurre? Escucha, ¿ustedes ven acá? Sí ¿Qué ven? Sí, lo que escuchamos, lo vemos ¿Qué están viendo? Un corazón Un corazón La H es de la huella ¿Y qué dice? La huella es un lugar donde me divierto con mis compañeros Ustedes, ¿qué más podrían agregar? ¿Qué es para ustedes la huella? Por favor Es un lugar donde me divierto con mis compañeros Y aprendemos ¿Y qué aprendemos? Dibujo, pintón Cosa Muy bien Partir Computación Computación Muy bien ¿Qué más podemos poner? Por ejemplo, en el caso En el caso Hacer amigos Aprendemos computación Pim-pom Aprendemos Pim-pom Pim-pom Dibujo También Muy bien Prendemos Compartir ¿Qué otros talleres más Encuentramos en la huella Que ustedes participan Además de Pim-pom Dibujo Aprendemos 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 a hacer muchos amigos Y antes habían dicho también A compartir ¿No es cierto? Alguien mencionó por ahí Sí Señor Y comparte ¿Qué comparte? Experiencias Juegos Experiencia Muy bien Juegos también dijeron Muy bien Experiencia Diversión ¿Cómo? Diversión Muy bien Diversión 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 Muy bien A jugar A jugar A jugar juntos ¿Cómo? A jugar juntos Dijo muy bien Y jugamos juntos ¿Con quiénes juegan? Con los compañeros Con los profesores Y con los amigos Ah Qué lindo eso Muy bien Con los profesores Y con los amigos Muy bien Por ahí Alguien mencionó Que Algunas de las propuestas En las que participan Son La colonia de verano ¿No? Dijeron por ahí Sí La colonia de invierno La colonia de invierno La de verano Y la de invierno Dijeron Bueno Jugamos juntos Con los profesores Amigos En las colonias Podemos poner En Las No Está hablando En las colonias Muy bien En las colonias Y había algo En lo que los adolescentes Trabajaban un montonazo Para que al final de cada día Pudiéramos compartir ¿Qué era? La comida Muy bien El patio de comida ¿Qué es lo que le gustaba? ¿Le gustaba el patio de comida? Sí El patio de comida Es que preparaban los adolescentes Muy bien Gracias Y de la colonia Por ejemplo De verano Que esa sí La pudimos compartir Por suerte Pudimos participar Este año De la colonia de verano ¿Qué parte les gustó más De la colonia de verano? Los juegos de agua Muy bien Los juegos de agua Los juegos de agua Son súper divertidos La pijamada La pijamada El fogón La pijamada Estuvo muy buena La pijamada Que era el dormi Sería El fogón ¿Habían hecho fogón alguna vez? ¿O fue la primera vez que hicieron fogón? El fogón ¿Qué hicieron? La pijamada El fogón Bailamos ¿Se acuerdan lo que hicimos en el fogón? Sí ¿Qué hicimos? Los elementos Los elementos Muy bien Y hacíamos unos bailes ¿Te acordás todo? ¿Cómo se llamaban esos bailes Que hacíamos alrededor del fogón? Empieza con da No me acuerdo Los cumpleaños señor Los festejos de cumpleaños Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué les gustaba más de los festejos de cumpleaños? Extraño esos pan La torta Yo extraño La torta Qué rica la torta Yo del patio Yo del patio de comida Yo extraño los cupcakes Extraño que los chicos me comiden las golosinas Que no les gustaban Lo vamos a encontrar bien Lo vamos a encontrar bien flaquitos a flaquitos cuando empieces Poner todo lo que comien Mi tío dice que a veces estoy gorda y que a veces estoy flaco Ahora porque estás ¿Sí? Sí Bueno ¿Puedo ver lo que creces? ¿Hola? Sí ¿Me quedés sola? No No te quedás sola No te quedás sola Ay qué miedo ¿Me ven ahí? ¿Vieron cómo se está haciendo de grande el montón? Gigante ya ¿Cuántas capas tienen? Tiene una Una Dos Tres ¿Por qué cosas siguen escribiendo la pared, chicos? ¿No están? Ya va a tener cita la pared A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez 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 Muy bien Muy buena vista Bueno ¿Lo leemos para darle la frase final? No le dimos en la pared Sigue la profe Vamos a leerlo Así le ponemos la frase final ¿Querés? Sí Bueno Va Otra vez La Huella es un lugar donde me divierto con mis compañeros y aprendemos computación, dibujo, música Y tenemos muchos amigos y compartimos experiencias, juegos y jugamos juntos con los profesores y amigos En las colonias de verano, de invierno, nos gustan las obras de teatro, el cine, la casita del terror, el salón de belleza, los regalos que compramos con los puntos y nos gusta mucho el patio de comida Preparados por los adolescentes, preparados por los adolescentes de las colonias de verano, nos gustó el fogón, la pijamada, el baile, los elementos, hicieron alrededor del fogón Con danzas y con fuego Para el fuego buscamos la lupa y para aprender el fogón con los rayos del sol El ping-pong, extrañamos los juegos y la mancha cadena, aprender a dibujar y de apoyo escolar la ayuda que nos daban Y el taller de informática, los juegos de ingenio y didácticos, los juegos de piedra, papel y tijera Y en preplaza extrañamos carpintería, panadería, computación y a los compañeros Y los festejos, también trañamos los festejos de cumpleaños Las bolsas de golosinas, y las bolsas de golosinas ¿Bien? Puesta ir leyendo, dando vuelta a la cabeza, ¿eh? No sé si se me escucha, podemos cerrar diciendo Que estas son algunas de las experiencias que compartimos con amor, felicidad y amistad Sí, eso es muy lindo, señor Yo creo que lo que más extrañamos todos es estar todos juntos, ¿no? ¿Con amor? Sí ¿Con amor? Bueno, extrañamos todos los profesores Les mando un beso a todos Yo los extraño un montón y quiero volver a verlos Ay, qué lindo Muchas gracias, a todos ¿Profe? 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 ¿Qué? Sí, Gaby ¿Me puedo retirar de la clase? Mi mamá se tiene que ir y se va a llevar el celular Sí, por supuesto, ¿nos tiramos un beso así? ¿De lejos? Chau, gracias, chicos Nos vemos, chicos Cuídense Gracias Gracias Chau, chau, gracias por estar Chau Gracias, queridos Un beso de cuidarse Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau